La partida del Clásico Jurado Nacional de Elecciones Luego viene ganando terreno Market Star A continuación han dejado a Prebenda Luego se viene ubicando Doña Sarita Más atrás marcha Quinara A continuación Blanca Nieves Luego lo hace Primadona En el último puesto dejaron a Rutina Se acercan al poste de los últimos 1.100 metros En la punta marcha disparada Dudú Dudú es la que corre en la punta Lleva tres cuerpos de ventaja Segunda Cherezada Tercera Tauch Agumán En el cuarto lugar mejorando por fuera Se aprecia a Market Star En el quinto puesto es Henry Luego Prebenda Más atrás mejorando se aprecia a Doña Sarita Más atrás Blanca Nieves Están en el poste de los últimos 1.700 metros En la punta marcha Dudú Dudú adelante Segunda Cherezada En el tercer puesto Tauch of Agumán En el cuarto lugar mejorando por el medio de Seneri De esta forma van ingresando a la recta final Dudú es la que marcha en la delantera Segunda Cherezada que ataca por fuera Faltando 250 para la meta Cherezada alcanza y domina Cherezada quedó en la punta Segunda Dudú Último a 150 Cherezada en la punta Cuerpo y medio Dos cuerpos de ventaja Segunda Dudú Llega a la meta Tercera Prebenda Cuarta Doña Sarita Luego en línea el Seneri Con Tacho Fagumán Luego Blanca Nieves Rutina Primadona Quinara Gana la décima de programa El número 4 Cherezada Con Juan José Enríquez Sí señores Sí señores